¿Viene a vacunar a la nena? Sí, a vacunarla. ¿Lo pensaron mucho o decidieron así nomás? No, no lo pensamos. Lo trajimos y lo vacunamos. ¿Toda la familia ya está vacunada? Sí, solamente falta mi nena y mi hijita. Ah, y el varoncito. Sí. ¿Cómo se llama la nena? Deciré. Hola, Deciré. ¿Cómo estás? Mira, allá está la cámara. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas a vacunar? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Te vas a quedar más tranquila? Sí. ¿Vas a Jardín o todavía no? Sí. ¿Tus compañeritos se han vacunado? ¿No sabes? No. ¿Quieres que todos se vacunen? Sí. ¿Lo traen acá al varoncito para que se vacunen? Sí, obviamente, para estar al lado de él, para ver, o sea, que la vacuna le base bien a él, para que siga yendo a la escuela, principalmente para los niños, para que se cuiden los niños y, bueno, no pierdamos el tema de la conciencia de vacunación ni la campaña del uso de barbijo, correcto, obviamente, para que los niños aprendan de nosotros los grandes. Así como nosotros aprendemos de nuestros padres, yo creo que ellos tienen que aprender de nosotros al mismo tiempo. Ahora, ¿todos están vacunados? ¿Faltaba él? Sí, a él nomás le falta, bueno, y nosotros venimos por la segunda dosis también. Ah, por la segunda dosis. ¿Cómo se llama? Jonathan, Leonel. ¿Cómo anda, Johnny? ¿Todo bien? Sí. ¿Te vas a vacunar? Sí. No estás muy contento, ¿no? No, no va a pasar nada, debe ser un pinchacito chiquito nada más. ¿Te lo vas a bancar? Ok.